¿Por qué Dios dice eso? Mi hermano es que está ahora, con tanta exhortación, con tanto juicio de Dios que ha bajado, como dice la Biblia en Jeremías, los heriste, mas no les dolió, porque hay gente que ha recibido el juicio de Dios y se quedan como si nada les hubiera corrido, como si nada les hubiera pasado. Por eso dice, tú eres injusto, mira, aleluya, sigue siendo injusto, sigue siendo injusto, estamos en la última hora, eres injusto, tanto tiempo no has podido arreglarte, sigue con tu injusticia, sigue con tu lengua larga, sigue con la crítica, sigue y a sojala y así va a caer. Siento el dolor de la espiga, siento el dolor del pueblo sobre mí esta noche. ¡Horra, vay, ay, Cristo viene! ¡Y a soja! Y él quiere que el pueblo se arregle, y él quiere que los ministros nos arreglemos, y él quiere que nosotros los predicadores, aleluya, prediquemos el Evangelio de Jesucristo y no los caprichos en corazón. ¡Horra, vay, ay, Dios mío! 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 ¡Horra, vay, ay, Dios mío!